que lo que chavales como estamos aquí con mi hermanito mi hermanito de sangre aquí durísimo gente y sabéis que toca hoy no 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 pero la segunda parte de lo apoyado que fue el otro vídeo tío felicita los o sea felicita los 16.000 visitas que tienen cuatro días están muy bien y está muy malgraciente verdad sí 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 el apoyo y todo o sea yo una locura una locura de verdad mi hermano va a saludar a cinco personas vale ya sabéis que si me seguís en instagram lo tenéis en primer link de la descripción si me seguís en instagram y dais like y comentáis mis fotos os saludaremos en un vídeo vale nada estamos hablando entre tres cinco personas por vídeo así que vamos ahí y saludar a victor hf 93 un saludo para ti crack para luis 69 de 41 y la hispanía y sean ya ninta un saludo a mi amiga juan dolantes no para ti campeón y y ahora may 71 salen en no para ti y bueno sabéis bueno así lo que sí sí la gente sí segundo episodio de dulces mexicanos vale lo que ya sabéis que no probamos ya sabéis que no probamos hasta aquí Takis Fuego En este vídeo las probaremos, lo queríamos dejar para la segunda parte El otro vídeo se nos alargó mucho Sé que me ha dicho Moreno Que están muy buenas las patatas Los que no habéis visto la primera parte La tendréis también en el link de descripción Está en mi canal Y nada gente, vamos con el vídeo Vamos a ir un poco más ligerios hoy Pero aún nos faltan cosas para probar Esto le da los toros Ole, ole Para empezar, vamos a empezar con las piruletas ¿Quieres empezar con las piruletas? Vale, vale, vale Dos piruletas Dejamos las Takis Fuego para más adelante Picar un poquillo más Me han dicho que las Takis Fuego para más adelante Vale ¿Tú cuál quieres? Vamos a probar una cada una Es que esto, yo, son los sabores del otro día O sea, aquí recuerdo mango, sandía No pasa nada, no tiene por qué ser igual ¿Quiere? ¿Me das a mí el mango? Vale, dale, va Ábrelo y lo probamos Sí Pam, pam Vale, vale Tal cual Es que es muy duro El sabor es muy fuerte, gente No, no es muy fuerte No es que nos pique Bueno, a ti no sé si te pica A mí no me pica Está malo Está malo Bueno A mí no me gusta A ti no te gusta, ¿no? El sabor, o sea, no es que pique ni nada Ni que no me lo pueda No, es que Es un sabor muy fuerte Es un sabor muy fuerte Muy, muy, muy Sí, sí, sí Y tenemos Swinclés De rellenos Sí En el otro vídeo También habremos Tengo de fresa y de sandía Sí, sí A ver cómo están estas Tengo curiosidad, eh Parecen como de Coca-Cola, ¿no? Parecen como de Sí Pero es que tienen los Lo del otro día Sí, sí Los polvos igual Pero eso es el picante Es el picante que le echan, exacto Déjalo ahí Déjalo ahí A ver Bueno No está del todo mal No está del tan mal Sí Esta está bien, eh A mí me gusta Está bien Es esto, gente El Swinclés Relleros ¿Vale? Ok ¿Con qué ¿Qué quieres coger ahora? A ver Buah ¿Te acuerdas de esto? No Probamos Gente Estos son Los pulparindo, ¿vale? En el otro El otro día Creo que probamos En el color verde Puede ser O no sé qué color era No ¿Morao? Sí, uno morado Uno morado No puede ser Vale Este es de Con fruta natural ¿Pone? Con fruta natural Y este De tamarindo Natural Sí Pero no sé No sé de qué es La verdad Bueno, vamos a abrirlo Pone dulce de tamarindo Salado y enchilado Bien Es dulce Enchilado Que pica Salado y enchilado También Abre uno Abre yo también uno Es que esto ya Cuando ves Las especias estas raras Y la resinita Esta Dices Buah Esto pica Esto Buah 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 Vale Vale Y los olores Son Curiosos Lo muerdes Tal cual Tal cual Buah Esto es que es chungo Esto 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 Buah Hostia No sé por qué Pero este me gusta más Que el del otro día No sé qué sabor es No lo encuentro No lo acabo de encontrar El sabor Pero está más Está un poco mejor Que el del otro día ¿A ti no te gusta este? Toma, prueba este Huele fuerte Huele fuerte Huele fuerte Son dulces Fuertes Al menos para nosotros A ver si tocan cosas muy raras A ver Que a mí me tocan las cosas más malas Tío Buah Aquí te ciclista Chavales Esto Lo metes en una Mochila Pequeñita Buah Déjame 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 Agua Que no Quiero quitar el sabor Este Como es Morder aquí Mira Mira Con el mío Con el capro Yo Se han muerto El chaval Venga Resucita Buah Pero no No por picante Sino por sabor Me mata el sabor Tío Es una locura Tío Es que es eso Tiene un sabor muy 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 extravagante Muy Vale gente Nos quedan Nos quedan Las Takis fuego No os preocupéis Porque las tenemos Las tenemos Esto chavales Es la joya De la corona A mí esto el otro día Esto es la joya de la corona Al final daremos un poco la opinión De todos los dulces en general ¿Vale? Si te parece Y bueno Esto fue Esto fue Esto fue Semana El otro día También Es que No O sea Lo siento gente Pero los gustos Bueno Bueno Vamos a darle una oportunidad A ver Estas parecen más Yo creo que La otra vez Cogemos los A ver Yo creo que lo que más me va a gustar Van a ser los Takis Mira ¿Tú cuál quieres probar? ¿El morado o el de verde? Yo el morado ¿El morado? Vale Chamoy Vamos a palmar Chamoy También Chamoy Este es chamoy Y este Ah vale ¿Te acuerdas? De pepino Lo que me comentaron El otro día Que en plan No, no, no Que no se enrosca Que es Que va con Es un tapón ¿Sabes? Sí Yo el otro día Y ahora me estaba Lo estaban rascando otra vez Tío Parece como un golo Es que el mío Tiene el mismo color Que el otro Lo vía, tío Es que Sí, pero yo creo Que son diferentes A ver Bueno Esto es de pepino, eh Gente Pero Es que el mío Mira El mío es de Chamoy, tío Pero ¿Qué coméis? No sé qué es chamoy No sé qué es chamoy ¡Guau! ¡Dios! No, pero Esto pica más, eh Esto me pica más, eh No, si picar Pica Pero Es que el gusto Es que es el gusto, tío No, es que He pillado algo Que pica mucho, eh ¡Guau! ¡Guau! ¿Sí o no? ¿Tú también? ¿Sí o no? Sí, pero ¡Ah! El gusto Lo han matado Que me matáis al hermano, tío Me vais a dejar sin hermano, tío Es que O sea, sientes el gusto Y acabas con El picante este Rarísimo Y dices ¡Guau! Es que ¡Taki, taki, taki, taki! ¡Taki, taki! Faltan las taki, vale Faltan las taki, juego Tengo unas ganas de probar Porque como ya Los que me conocéis ya de hace Muchos vídeos Sabéis que en muchos directos Siempre estamos con la Monster Y las taki Ahí Y encima de este color Estas son Supongo que parecidas Pero más picantes ¿Sabes? Con un montón de De chile, supongo, ¿no? Sabor limón ardiente Empaque Biodegradable Bueno, bueno ¿Quieres ganas de probarlas tú o no? Tú has comido taki, ¿no? Alguna vez Sí, sí Vale, vale, vale Los normales ¿Cómo huele? No huele mal A ver Buah, chaval Vale, vale, vale Buah, son como mucho más rojas, ¿eh? Es que van barnizados De picante Bueno, vale, vale Tres Dos Uno Me pica por los lados Yo creo que esto te tienes que comer unos cuantos Para no traigar dos Venga, ahora dos en dos ¿De dos en dos ahora? ¿Como dos? Toma dos Nos comemos la bolsa entera ¿Del tirón? Toma dos Vamos a comernos la bolsa entera Mira, vamos a hacer Dos Ahora comemos dos Después tres Después cuatro Después cinco Así que se acabe la bolsa Pero rápido, rápido Tiene que ser rápido No Tiene que ser vaya Venga, crees, ¿sí? What? Hostia Su puta madre Su puta madre No, 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 no se puede Agua no, agua no Me estoy lavando los dedos Agua no, agua no Tengo la prueba, tengo la prueba Que tenga la prueba, está lavando los dedos Vale, a ver a cuatro A ver a cuatro No quiero curar Cuatro, cuatro, tres, dos, uno Me pica muy bien Venga, no tira Es que es ardor Ardor, fuego Más, más Guau No la acabamos esta, eh Todo del tirón Coquen Quedan mis chitas Guau Guau Gente, madre mía Guau 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 Que no te caigan al suelo Se lo come todo Ahora me barres el suelo Vale gente A ver si puedo quitar la cámara aquí Mirar Estamos aquí Mirar todo esto Las takis Las takis vacías Solo queda esto Nos estamos comiendo las migas Madre mía Que locura A mi me pica En las takis lo que te hace es Te deja picante la boca Y luego te hace efecto Y luego te arde la boca Bueno pues nada gente Por aquí vamos a esperar el vídeo ¿Qué te pasa? Es que arde Vale ¿Qué te parece si llegamos por aquí el vídeo? Creo que ya hemos probado todo lo que nos faltaba Así que nada gente Espero que hayáis disfrutado del vídeo del corazón Los que no os hayáis visto la primera parte ya sabéis Lo tenéis aquí en el primer link de descripción Desde hace cuatro días el vídeo Tenéis la primera parte ya en el vídeo Y cuando estéis viendo Apoyarlo a full Con un pedazo de like Porque mi hermano y yo Estamos pensando Un proyecto Un proyecto Un proyecto Vale 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 No lo quieres decir No no un proyecto No lo vas a decir Un proyecto Un proyecto No Vale esto va a ir a principio de vídeo Quien quiera saber cuál es el proyecto que tenemos en mente Que se espera hasta el final Y sabrá que tenemos en mente Ya está Así que Ahora Ahora lo tienes que decir Lo tienes que decir Ya te ha tocado Ya hemos dicho al principio de vídeo Que lo dirías Y nada El manico y yo Nos vamos a crear Un canal de youtube Un canal juntos Un canal juntos Vale los dos hermanos Un canal juntos Lo vamos a petar gente Ya veréis Vale gente Ahora si que si Nos despedimos aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Muchas gracias Muchas gracias por haber venido al vídeo Le cuesta probar las cosas Yo le entiendo a mi hermano Pero bueno no pasa nada Así que nos vemos Si cuesta buchana Si quien lo pone La juca mujer Si quien lo pone Yo soy el loco Que lo cual te opone Que es lo que tu dices Vamos allá Ando con un panamera Con par de papeletas azules Dentro de la cartera Mi gente no está en el cerrucho Corre como quiera Y si tu a mi no me sosperta Pue a lo que tu quieras Quiera, quiera, quiera Tengo frío Vi nevera Tu mujer se desespera Cuando la pongo en espera Me dice que es lo que espera Y si tu a mi no me sosperta